1, 5 Pero si le he dado yo ¿Qué estás cantando? ¿Me has puesto? ¿Me has puesto? Sí, he puesto la 2 Nos vamos a abrir los huevos por todos lados Nos vamos a abrir los chakras Aparece estos, ¿sabes creí? Aquí Y yo sola, jaja ¿Qué? Ahí abajo en el pote ¿Te has matado, Gris? Sí, yo llevaba el paquete en el que ha salido La ropa Dios ¡Aquí, a este tipo! ¡No puedo pisar en el cual! ¡No puedo pisar en el cual! ¡Vamos, Space! ¿Donde vas? ¡Aquí a Space! ¡Alfa, alfa! ¡Vale, es verdad! Déjame ir a mi Primens No sería... Sí, sí, pero te iba a decir que no hay de ahí Vale, en la calle hay algunos, eh ¡F***! ¡Sniper! La pena de esta es un poco exacta Y arriba en el tejado hay gente Me ha matado Bueno, yo me espero a que nazca ahí, ¿eh? ¡Jajaja! ¿Qué? Tendría que ser como en... Obliteration, te has matado Ah, al frente, dos, son dos, ¿eh? Me ha matado, me ha matado uno, pero... Va a ser exactamente igual Todos campeando en el modificio Y a intentar pillar Voy a dar todo el paquete directo Sí, empezaba a jugar Para iniciarle No, yo tengo ruido por ellos Ah, vale No, es que no me ha matado Yo subiría a la torrea e intentaría hacer una tiroides Empowerter ¿Solo un Dímido? Lo del M16 a 3 manda dos tiros, tío Este no hay nadie El par del cuerpo Pero tiene que... Pero hay un mismo Tienes que... Está a reventar Está a reventar Estoy cargando alguno. Vale, mismo. Una mina, eh? Aguaaa! Otro por ahí. Otro por ahí. Tienes vida, tienes vida aquí. Gracias. Sí, sí. Necesito backup y esas cosas, eh? No sé yo, aquí. Yo estoy intentando limpiar el edificio. De la bomba. Vale, vale, avanzo. Voy hacia el ascensor. Estoy en el ascensor, eh? Vale, vale. Estamos corriendo. Vale. Tengo gente en esta vez. Vale. Tengo gente en esta vez. Tengo gente en esta vez. Tengo una trampa. Ya, ya va viendo desde hace 2. Ya, ya va viendo desde hace 2. Ya se ha tragado algo así. Ya se ha tragado algo así. Te he guiñado. Vale. Vale, lo he terminado. Ya. Ya. Hace una partida, eh? Sí. Sí. No sé si se puede tirar la pirulina hacia... Como se mirando varias leyes? Tengo una trampa. Pues la que me wurde ahí... Razattar.